Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Sí, cada vez entran más. Que bueno, Star Cable, el 16 también, Éxito Visión, el canal 16. En Eway estamos en el canal 49. Estamos también en las plataformas digitales. Si usted entra a página abierta en los dos links que aparecen, ahí estamos. Y bueno, estamos en live ahora mismo en matrinoviazgo y también se queda esto en nuestros canales de YouTube. Es bueno que ustedes sepan que este material que compartimos con ustedes se queda grabado para que ustedes puedan acceder cada vez que lo necesiten. Así es que qué bueno parejitas que ya ustedes están ahí porque hoy traemos un contenido delicioso. Manjar, manjar, literalmente, para los bebés. Hoy hablamos de lactancia materna, un proceso de bendición o el inicio de la separación. Y es lamentable esa última frase porque muchas veces así ocurre. A nivel de la relación hay bastantes momentos y procesos y etapas especiales por las que pasamos nosotros como pareja. En ese momento de cuando ya se hace necesario que se vean los zapatitos regados, que ya ustedes saben que ustedes quieren un bebé acerca de ser la familia, pues ese momento llega y a veces llega sin una red de apoyo conveniente. Para este tema hoy hemos querido invitar a alguien que está y no solamente está, sino que cómo está. Nosotros pensamos en el proceso de embarazo, bueno, con el ginecólogo que es quien nos ayuda a preparar ese terreno para que esté bien planificado, si así lo vamos a hacer, esa planificación que viene desde antes del matrimonio, o incluso, bueno, me voy a planificar para que cuando nosotros estemos listos, pues llegue ese bebé o esos bebés. También está el pediatra, ¿verdad?, que va a recibir al bebé, pero esa persona que te ayuda a prepararte para ese proceso de la lactancia, para que verdaderamente sea una bendición y no el proceso de la separación, es importante que nosotros le hagamos un highlight. Así es que hoy tenemos con nosotros a Elian Plurde, madrina de lactancia, Biprolactar RD. Hola, Elian, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Bueno, señores, pues vamos a ir directamente al grano, como diría el dermatólogo. Elian, ese proceso, ¿cuándo inicia de ese acompañamiento que tú le das a la madre? Inicia desde el embarazo. Ok, vamos a ver, ¿cómo le podemos decir a nuestras chicas para que sepan? Desde el embarazo es lo mejor, porque incluso nosotros apoyamos, no ayudamos, apoyamos. Ser un soporte y un apoyo no es lo mismo que brindar ayuda. Y eso somos nosotros en Prolactar RD. Somos el apoyo, somos una fundación sin fines de lucro, que brinda apoyos a las mamás, a las familias, desde el embarazo y hasta la lactancia. ¿Y por qué tú dices de qué, a las familias? Ah, ¿por qué? ¿A las familias? O sea, tú dices de que a la madre, a la mamá, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué a la familia? Y entonces ahí sí entraría esa plataforma, ese espacio de apoyo, ese círculo especial que también incluye al padre. Por supuesto, por supuesto. A nosotros nos encanta que el papá esté involucrado, porque es el papá. No es una persona externa, es el papá. Y el papá tiene que estar empapado para brindar también apoyo a la mamá, que es quien está experimentando muchísimos cambios y necesita ese apoyo. Y realmente esos cambios le afectan directamente al papá. Para que sepan, señores, la verdad es que tenemos en este momento muchas parejas que están pasando por una baja en su relación porque ha llegado un bebé, ese ser amado por ustedes dos, muy dependiente de los dos. Pero hay veces, Elian, que lo que parece es como que la madre hace pandilla con el muchachito, la muchachita, y que mi bebé y el padre hasta se siente culpable de decirte, pero ven acá, y mi tiempo, y yo, o qué puedo hacer yo para también entrar dentro de esta dinámica con el nuevo amiguito, integrante de la familia, que tú lo que me dices es que no, no, tranquilo, que yo lo hago, o no, tranquilo, que tú no vas a ver agarrarlo o agarrarla, o no, que porque este proceso de apego. ¿Hasta dónde es saludable desarrollar ese apego excluyendo a papá? Yo entiendo que no es saludable. El apego que excluye al papá no es saludable porque, de hecho, sobrecarga a la mamá. Es muy bueno que si la mamá va a lactar, el papá pueda definitivamente cambiar pañales, dormir al bebé, de hecho, también hacer piel con piel, lo cual ayuda muchísimo a que las calorías que el bebé absorbe a través de la mamá no se pierdan tratando de calentarse. Entonces, el calor del papá ayuda muchísimo. Qué bonito eso, piel con piel, o sea, el bebé desnudito así sobre el pecho de papá. Ay, qué chulo. Así mismo. Está muy, muy bonita como esa imagen. Sí, totalmente. Y se crea un lazo hermosísimo, lo que es el apego seguro, que a veces la gente lo confunde y lo llama con el mamitis, papitis, que está mal acostumbrado a los brazos. El apego seguro no es eso. El apego seguro es a quién voy cuando tengo una necesidad. Ay, me encanta. Señores, ustedes ven cómo desde lo sano uno puede desarrollar esa complicidad entre los tres, esa, y ahora vamos a hablar de cuando hay hermanitos, porque nosotros con esta experiencia cercana que tenemos, nos hemos dado cuenta, bueno, tenemos una hermana que acaba de dar a luz gemelos. Y surge esta necesidad de traer a nuestra madrina de lactancia porque hemos visto esa entrega, ese acompañamiento. Bueno, ella manda foto que a la una de la mañana pasó esto, que a la do esto, que si movimos a un bebé de otro lado, que si se duermen abrazaditos. Pero el ver, por ejemplo, la bendición que ha sido para el hermanito mayor, que uno decía, de que, ay, mi madre, este muchacho tan apegado a sus padres, ¿cómo va a reaccionar cuando vengan? Y que vienen dos. Y nos hemos dado cuenta de que, wow, estos primeros días, este acompañamiento tuyo ha sido crucial. Y otra cosa que llegó mucho a mi corazón fue el hecho de escuchar a mi hermana decir, y entonces mi esposo me decía, de que ven, tómame foto, tirando, tírame foto, como decimos nosotros popularmente, tómame una foto, dándole ese primer biberoncito de esa leche extraída de la madre. Wow. O sea, involucrarnos tanto, subirle el rating a ese momento, involucrando a papá en esta etapa mágica, porque verdaderamente que es una etapa muy bonita. Sí, claro que sí. Y realmente es una etapa que debe aprovecharse para unir más a la familia. Sobre todo si el papá, de alguna forma, se muestra con interés de apoyar, pues no cerrarle la puerta. Si de alguna forma la mamá está quizás muy congestionada, se puede descongestionar un poco el seno, y esa lechita, no botarla, sino aprovechar y que quizás papá la quiere proveer a su bebé, pues lo puede hacer porque a veces los papás se sienten maniatados porque no pueden alimentar a su bebé, no pueden cuidarlo quizás como quisieran. Eso también es bueno. Nosotros realmente a los primeros días de la lactancia no recomendamos extraer, pero a veces los senos se congestionan. Es bueno descongestionar y esa leche no tirarla, sobre todo cuando es calostro, porque es lo más rico, es la primera vacuna de tu bebé. Está llena de linfocitos, macrófilos, proteínas, de todo. Eso tiene de todas las inmunoglobulinas que tú tienes para pasarle a tu bebé. ¿Y cuántos días más o menos se está suministrando ese calostro? Ajá, ese calostro. Ese dura aproximadamente cuatro o cinco días. Ok, son cuatro o cinco días. O sea, ya se supone que a ese segundo día ya tú estés en casa. O sea, te quedan tres días de darle esa fórmula mágica. Eso es increíble, la perfección de la naturaleza. Quiero hacer una observación respecto del calostro. A veces los padres dicen, es que es muy poquito. Sí, es poquito, pero siempre es la cantidad justa para el estómago de tu bebé. Ay, eso es buenísimo porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa que hay madres que dicen, no, no, yo no doy mucha leche. O madres que dicen, no, no, tú no das mucha leche porque yo tampoco di mucha leche. Y entonces esa ansiedad que a uno le entra, di que, no, pero es que no se va a llenar. Y entonces siempre está como esa cartita debajo de la manga de echarle mano a la fórmula. Entonces que no haya, que no cumpla el pánico. Por eso es bueno el acompañamiento prenatal y, por supuesto, el de posparto. El prenatal nos da esa idea en la que nosotros vamos tomando conocimiento acerca de lo que va a suceder. Y nos va llenando de información, sobre todo, tumbando esos mitos, ¿verdad? Esos mitos, esos consejos y esas recurrentes preguntas que nosotros tenemos de voy a dar, de si no voy a dar. Usted es mamífero, ¿verdad? Usted puede tener un bebé. Ese bebé que usted tiene, tiene la capacidad también de alimentarlo. Hay ciertos casos muy específicos en los que no, pero eso también las madrinas y las asesoras de lactancia, pues podemos intervenir y ver esos casos de manera específica. Pero tiene que ser un caso muy exclusivo. O sea, la mayoría de las mamás podemos lactar. Incluso los casos que supuestamente no se pueden, con una buena asesoría, un buen acompañamiento, podrían lograrlo. ¿Y cuáles son esos casos que supuestamente no se pueden? Vámonos a ir a unos comerciales y volvemos con ese dato importante que hay que anotar si estás en esta etapa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!